Para empezar, es conveniente crear una carpeta donde guardaremos las actividades que vamos a empaquetar. Copiamos allí los activos de extensión HTML y JAR. Luego, vamos a menú utilidades y elegimos la opción paquete de actividades Sardora. Se despliega esta pantalla. Hacemos clic en la pestaña correspondiente. Se abre un nuevo cuadro donde colocaremos la descripción de la actividad que aparecerá sobre los enlaces de cada una de las actividades. Haciendo clic en la carpeta, cargamos todas las actividades que deseemos. Podemos hacerlo uno por uno o bien cargar varias actividades. Si hacemos clic en la sola actividad, aparecerán los enlaces a las demás actividades de este paquete. Podemos agregar además un sitio de internet que sirva como ayuda o bien un archivo que debemos colocar previamente en la misma carpeta. En esta opción, crearemos flechas que enlacen con la actividad anterior y siguiente. En avance automático, vamos a indicar que al finalizar la actividad, el paquete pasará automáticamente a la siguiente. Si marcamos la opción MP, menú principal, aparecerá un menú en la parte superior de la actividad. Si tildamos la opción ML o menú lateral, se ubicará un menú a la derecha o izquierda de la pantalla. Estos menúes se van a configurar en la siguiente pestaña. Podemos borrar las actividades que hemos enlazado y cambiarlas de orden. En la segunda pestaña, vamos a introducir datos para los elementos de cada actividad. Colocamos así el título de la actividad, que en este caso es diseño de materiales. También colocamos un subtítulo, un texto para el pie de página. Luego el título que va a figurar en la página web cuando abramos la actividad del navegador. Y un texto que va a enlazar a las otras actividades del paquete. En este caso, más actividades. Podemos también configurar la función del botón cerrar. Colocarle un texto a ese botón y un texto al botón de ayuda. Podemos crear una primera página con los enlaces a todas las actividades, en cuyo caso colocamos un título. Y aquí vamos a elegir los posibles enlaces que van a conformar el menú principal, si es que deseamos colocar uno. Ahí colocamos el nombre del enlace, el URL, si abrirá en una nueva ventana o en la misma ventana. Y si elegimos incluir un menú lateral, haremos lo mismo. Colocaremos los enlaces, la dirección y la ventana de destino. En la última pestaña, crear el paquete, debemos indicar un máximo de 6 letras que el programa va a usar como prefijo para nombrar los archivos del paquete. No se admiten ni tindes ni añes. En destino, es necesario indicar la carpeta donde se creará el paquete de actividades. Y finalmente, tenemos la opción de configurar un tema. Ardora trae cargados una serie de temas con diferentes diagramas y colores. Las últimas opciones, SCORM, son utilizadas para empaquetar la actividad y subirlas a una plataforma LMS como Moodle. Para crear el paquete, colocamos los campos y hacemos clic en la opción ZIP SCORM, es decir, comprimir y crear el paquete SCORM. Si no deseamos crear un paquete SCORM, simplemente vamos a la opción Publicar Actividad. Y en ese caso, se abre en nuestro browser. Vemos aquí cómo ha quedado nuestro mini paquete de actividades. ¡Gracias!